La tumba perdida de Alejandro Magno Mucho se ha hablado sobre el conquistador Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, que vivió del año 356 a.C. y murió en junio de 323 a.C. Tras el asesinato de su padre Filipo, Alejandro lanzó una serie de campañas sucesivas que le llevaron a forjar en menos de 10 años uno de los más grandes imperios sobre la tierra, abarcando desde Grecia hasta Egipto y la India. A pesar de contar al inicio de sus campañas militares con un número reducido de soldados, supo aprovechar su excelente organización, adiestramiento, genio estratégico para vencer a sus rivales en batalla. Entre sus grandes hazañas encontramos que venció al emperador persa Darío III, quien dominaba la mayor parte del mundo conocido de aquella época, y venció al temible ejército del rey Poros, que se acompañó de 130 elefantes de guerra en la India. A pesar de ser el más grande emperador de la época, Alejandro no pudo vencer al mayor enemigo de la humanidad, la muerte, y a pesar de ser uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, a la fecha no se sabe con exactitud dónde está la tumba de Alejandro Magno. A lo largo de la historia, son muchos los que han tratado de dar con la tumba de este gran conquistador, pero no han tenido ningún éxito. Así que hoy vamos a analizar este interesante tema. Primero, debemos saber que Alejandro murió entre un 10 o un 13 de junio del año 323 a.C. en Babilonia. La causa de su muerte suele ser muy debatida aún. Algunos expertos opinan que su causa fue la malaria, otros opinan que el rey fue envenenado. Lo que sí es cierto es que, al morir, Alejandro se preparó un fastoso carruaje así como un espléndido lugar para depositar su cuerpo. Debemos entender que tras su muerte, sus mejores generales disputaban el poder del imperio. Así que tras la momificación de Alejandro, se dispuso a llevar su cuerpo a Pella, la capital de Macedonia. Pero esto no era un deseo del Macedonio, sino que esta decisión fue tomada por el diácono Perdicas, que se disponía a llevar el cuerpo al norte de Grecia. El carruaje fúnebre tardó dos años en estar listo para poder llevar el ataúd de Alejandro. En estos años, el cuerpo de Alejandro tuvo que ser resguardado en Babilonia. Por aquel tiempo, surgió la leyenda de que quien se hiciera con el cuerpo del conquistador gozaría de máxima felicidad, y la tierra de quien poseyera el cuerpo nunca sería destruida. Así que los generales de Alejandro empezaron a planear por su cuenta a hacerse con el cuerpo. Por ello, es que uno de los generales más fuertes de Alejandro, el que se llamaba Ptolomeo, decidió que el carruaje nunca llegaría a Macedonia. Así que se puso en contacto con el Arrideo, quien era el que estaba al mando de las tropas que transportaban el cadáver, para que le informara sobre el itinerario de la procesión, así como su complicidad para el robo. Es aquí donde encontramos dos versiones en esta historia. La primera nos dice que Perdicas se entera de que la carroza al llegar a Siria se desvía rumbo a Egipto, y envió a sus mejores jinetes a alcanzar la lenta procesión para volver a ponerla o encaminarla rumbo a Grecia. Al alcanzarla, se topan con una fuerte guarnición adicional que fue enviada por Ptolomeo, y al verse superados en número, deciden regresar e informar a su amo que nada pudieron hacer para recuperar el cuerpo. La segunda versión nos indica que sí logran recuperar el control de la carroza y el ataúd, pero Ptolomeo mandó construir un señuelo que fue puesto en la carroza en cuanto lo tuvo en el poder para después llevar el verdadero cuerpo de Alejandro por calles poco transitadas y caminos ocultos, esto sin tanta fastuosidad para no llamar la atención de los curiosos. Así que cuando Perdicas recobre el ataúd, se percata de que lo que tiene enfrente no es su valioso premio, sino solo un señuelo. Sea como sea, el atraco de Ptolomeo fue todo un éxito, y se convirtió en uno de los robos más increíbles de la historia de la humanidad. Alejandro, ya en Egipto, fue trasladado a Memphis, donde probablemente acabó siendo enterrado en el sarcófago de Nectanebo, segundo, el último de los faraones puramente egipcio. Tras una serie de ataques a Egipto por parte de Perdicas y que fueron un fracaso para éste, sus generales deciden asesinarlo, con lo cual Ptolomeo se asegura la posesión del cuerpo de Alejandro en el 321 antes de nuestra era. Ptolomeo funda una dinastía que dura tres siglos y establece un mausoleo en Memphis para el cuerpo de Alejandro. Pero uno de los deseos de Ptolomeo es mover la capital de Egipto de Memphis a Alejandría, una ciudad que fue fundada por el mismo Alejandro Magno. Así que es aquí donde nos topamos con la primera referencia a un movimiento del cuerpo de Alejandro Magno. Esto es para el año 274 antes de nuestra era o antes de Cristo, después de la muerte de Ptolomeo. En este momento el cuerpo ya se encontraba en Alejandría, pero entre los años 221 y 204 antes de Cristo, Ptolomeo IV construyó un gigantesco y lujoso mausoleo para Alejandro y a este lugar se le dio el nombre de Soma, que en griego significa cuerpo. Según los antiguos historiadores, este Soma estaba ubicado en la sección de la ciudad llamada Palacios, donde estaban enterrados los pasados jerarcas Ptolomeos. A partir de aquí sabemos que las referencias en el mundo antiguo a este punto el Soma eran comunes, ya que el cuerpo de Alejandro permaneció en este lugar durante mucho tiempo. Pero a pesar de la grandeza del conquistador, su tumba no siempre fue respetada, ya que encontramos otra referencia en el año 89 antes de Cristo o antes era común, aproximadamente un siglo después de su llegada a Egipto. Esta referencia histórica nos dice que en ese año, el 89 antes de Cristo, Ptolomeo X fundió el sarcófago de oro y lo tropas, lo que indica que el cuerpo seguía en este lugar. Al nacer el imperio romano, la reverencia por el Soma aún era considerable. Se sabe que varios emperadores romanos como Julio César, el primer emperador, se comparaban con el macedonio, y el general respetaba a Alejandro como un brillante estratega. Incluso se fundó un culto al cuerpo de Alejandro, empezando por César Augusto, y fue seguido por sus sucesores. Fue así como en el año 200 d.C. encontramos otra referencia a la permanencia del cuerpo en Alejandría, cuando el emperador Septimio Severo ordenó cerrar el acceso a los visitantes de la tumba de Alejandro, ya que el culto al macedonio empezaba a ser un obstáculo al culto al emperador romano. Así que ahora nos vamos a este año 315 d.C. En este periodo de tiempo encontramos que Constantino despenaliza el cristianismo de las regiones del imperio romano, y nueve años más tarde la convierte en la religión oficial del imperio. Pero tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver esto con la tumba de Alejandro Magno? Debemos entender que a partir de esto, el cristianismo se convertiría en enemigo del Soma, que seguía teniendo gran influencia durante aquel tiempo. De hecho, algunos historiadores concuerdan en que la aparición del santo sepulcro de Jesús fue creada para crear un contrapeso contra la tumba de Alejandro durante este periodo de tiempo. A ciencia cierta, no sabemos si esto es verdad. Lo que sí sabemos es que existe una referencia más a la tumba en la mitad del siglo IV d.C., cuando el obispo y patriarca de Alejandría, Georgias, hace un llamado continuo a derribar la tumba de Alejandro. Y ya no encontramos más referencias hasta el año 400 d.C., cuando Juan Crisostomo, en un discurso, nos deja claro que la tumba ya llevaba tiempo demolida. Así es como para el siglo V la tumba y el conquistador caen en el olvido. Hasta el año 642 d.C., cuando Alejandría cae en manos musulmanes, y encontramos que hay dos mezquitas que se disputan el nombre de la tumba final de Alejandro Magno, la de Atarina y la de Navi, donde supuestamente estaba el ataúd con los restos de Alejandro. Después, hasta el año 1798, Napoleón toma la mezquita de Atarina, donde supuestamente estaban los restos, y se hace con ellos. Más tarde, estos restos caerían en manos británicas tras la derrota de Napoleón y terminaron en el Museo Británico. Sin embargo, con el tiempo se demostró que los restos de Alejandro no estaban en este sarcófago, así que las teorías sobre dónde estaba el cadáver del conquistador seguían en pie. Debemos recapitular un poco y recordar que las referencias históricas más cercanas a la ubicación exacta del cuerpo es la de Estrabón, que la situó en el distrito de Palacios en Alejandría. Pero, según algunas fuentes, parte de este distrito, durante algún momento de la historia, se vio afectada por un maremoto que hundió parte de la misma. Así que surge una teoría que afirma que el cuerpo del conquistador fue movido en secreto a Sigua. Esto se ha alimentado más con las afirmaciones de una arqueóloga griega, que en los 90 afirmó que había encontrado la tumba de Alejandro en este lugar. Otra teoría habla sobre la ubicación de la tumba en Venecia. Esto por una coincidencia entre el descubrimiento de la tumba de lo que los religiosos llaman San Marcos y la desaparición del Soma, en una época en la que Alejandría pasaba por tiempos turbulentos en temas religiosos. Esto por allá del año 391 d.C. Se dice que algunos cristianos veneraban al conquistador macedonio y salvaron la momia antes de la destrucción del Soma, y ésta se depositó en una cripta vacía. Tiempo después, cuando se encontró, se confunde el cadáver con el del santo de la religión católica. También se nos dice que hacia el año 820 d.C. dos navegantes venecianos robaron el cadáver de este santo y lo llevaron a Venecia, y ahí se construyó una basílica para resguardar los restos. Sin embargo, es difícil afirmar que estos son los restos de Alejandro, ya que las crónicas cristianas de la época dan diversas ubicaciones en Alejandría para la tumba del emperador macedonio. Ubicar en Alejandría la tumba y dónde quedó la momia de Alejandro es difícil, ya que fue víctima de muchas reubicaciones y objeto de destrucciones durante mucho tiempo. La tumba del general también se ha dicho que está en una ciudad libanesa de Sidón, donde se encontró un lugar con sarcófagos de aristócratas del tiempo del conquistador. De hecho, uno de estos sarcófagos estaba grabado con las batallas de Alejandro Magno. Durante mucho tiempo, hubo personas que apoyaron la teoría de que este era el último lugar de descanso del emperador. Pero un estudio más detallado indicó que la tumba pertenecía al rey fenicio Abdalonio, quien fue aliado del Macedonio y mandó arreglar su tumba con todos los aspectos importantes de su época. Incluso grabó las victorias de Alejandro Magno en su ataúd. Con esto se disipó una vez más la esperanza de que se hubiera encontrado la mítica tumba de Alejandro Magno. A la fecha no se ha podido dar con la ubicación de la tumba, ya que en la línea del tiempo su ubicación real se fue borrando, haciendo difícil lograr su ubicación por los arqueólogos actuales. Pero para muchos es un grial que vale la pena encontrar. También para muchos, es importante decirlo, esta fue destruida durante el periodo cristiano, por lo cual no vale la pena seguir buscando algo que ya no existe sobre la tierra. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en tus comentarios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.